¿Qué nos espera mañana miércoles en La Promesa? Como cada día aquí estamos para contártelo, suscríbete si aún no lo has hecho y no te pierdas nada. El ultimátum de Ayala provoca un cisma en La Promesa, pues Martina debe ser encerrada en un sanatorio si el conde se sale con la suya. El futuro de la joven es perturbador. Catalina sigue en busca de la verdad y será Petra quien la ponga en la buena dirección. El conde quiere la parte de La Promesa que corresponde a Margarita y Martina es el único impedimento. Y precisamente en cuanto a Margarita, aunque en un primer momento se niega, la madre de la chica finalmente acepta el destino de su hija y ella misma le comunica que debe ingresar en el sanatorio. En cocinas, Simona se harta de esperar a Virtudes y con un mal presentimiento decide marcharse en su busca, sin saber que la criada está a punto de llegar. Lorenzo ayuda a María Antonia a librarse de cruz durante la tarde. Con el objetivo de dejarla a solas con Alonso, el capitán asegura que la presencia de la marquesa es la que impide que el marqués sea libre con ella. María Antonia lo consigue y se ve a solas con Alonso. En este encuentro la mujer vuelve a besarle, sin importarle las peticiones previas del marqués. Vera y Lope cada vez están más cercanos, por ello Santos amenaza a Lope, quiere que no se acerque a Vera, pero el cocinero se escuda en que no está cometiendo ningún acto que sea reprochable. Santos, testigo del acercamiento de los dos, decide llevar al límite la situación con la doncella, hasta puntos repugnantes y macabros volviendo a forzarla y ejercer su acoso, pero llegando aún más allá. Por suerte Lope aparece para impedir que la cosa vaya a más. Esto es lo que veremos mañana en La Promesa, suscríbete, no te pierdas nada y ya lo sabes, te leemos en comentarios.